hola buenas gente de fútbol bienvenido a vuestro canal vamos a hablar en este vídeo chicos de varios temas el primero vamos a hablar de un tema que está caliente en estos días el tema del psg el psg como bien sabéis tuvo un gran problema entre neymar y mbappé dado que el psg le ha dado tanto poder a mbappé que se cree dueño de todo y que cree que él es el mejor y no es el mejor el mejor ahora mismo en el psg es neymar luego está messi actualmente de forma hablo de forma física y futbolística no hablo de todo lo conseguido en el fútbol y ahora luego está luego está en vape en tercer lugar pero mbappé tiene la cabeza no sé lo que le han dicho que quiso tirar un penalti cuando ya había fallado el primero entonces neymar le dijo que si estaba loco y le quitó el penalti y tiró normal y lo marcó neymar luego sale el entrenador a decir que el primer tirador es mbappé cosa que no entiendo dado que si tú no tienes a cristiano ronaldo en tu equipo el segundo mejor tirador que yo he visto de penaltis es neymar o sea neymar es el que tiene que ser el primer tirador en el psg y ayer le preguntan al calaifi en la gala de la champions que qué pasa con el tema mbappé neymar y al calaifi dice que no pasa nada que todo está muy bien y que la culpa de que se hable tanto de eso es culpa de la prensa que la prensa la que tiene la culpa de todo que es normal que se peleen o sea está diciendo que normal que en un equipo que aspirar a ganar tanto que gasta tanto dinero es normal que se peleen por un penalti dijo que la prensa es que exagera todo cuando mismo los ex jugadores que son comentaristas no daban crédito de la actitud que tenía mbappé hacia messi chocándose de los hombros o hacia neymar queriéndole quitar el penalti y les recordaron al jugador francés que a su edad messi y neymar ya hubieran hecho mucho más para el fútbol que lo que él ha hecho concretamente runy le dijo que a su edad messi ya tenía varios balones de oro y varias champions así que le debe un mínimo de respeto yo la verdad gente que no entiendo la forma de pensar de esta gente le dan el todo el poder de un club a un solo jugador y ahora se sorprende de lo que está pasando que se esperaban es normal ahora vamos a ver si ese equipo no explota de aquí a la final de champions y llegan a la final o de aquí a final de temporada yo pienso que se va a venir salseo guapo en ese equipo porque eso eso va a saltar por los aires eso no se va a sostener y ahora vamos a pasar a hablar del segundo tema chicos pues vamos a hablar de ascencio ascencio que la temporada pasada empezó jugando titular por delante de rodrigo valverde luego sabéis que rodrigo le pasó por la derecha como un cohete y se volvió titular cada vez que entraba era gol ayudaba a remontar en los partidos importantes de champions y ahora valverde se ha vuelto titular indiscutible incluso por delante de rodrigo así que ascencio recibe el madrid ha recibido una oferta de 30 millones por ascencio y la mayoría de personas piensa que la van a aceptar porque tiene a valverde por delante tiene a rodrigo así que como viene el mundial yo pienso que se irá al manchester united la verdad que 30 millones por ascencio me parece poco para cómo está el mercado pero el jugador es que decide también ascencio no no sé es un jugador que como que no le pone muchas ganas para jugar para ser titular yo pienso que debería buscarse un equipo en el que esté más cómodo que tenga minutos así puede ir al mundial que es lo que él quiere y encima dejará dinero en la caja en las arcas del madrid así a ver si el madrid se anima y hace un fichaje sorpresa para final de temporada a ver si le podemos quitar a en cuncu al leipzig antes de enfrentarnos a ellos estaría de puta madre porque en cuncu la verdad es un jugador que me gusta mucho me gustaría que fuera el madrid pienso que lo haría muy muy bien en el madrid la gente se río mucho de en cuncu pero se pueden llevar una sorpresa y esto ha sido todo gente de fútbol dejad un buen like que siempre se agradece y hasta la próxima chao